¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos ya preparaditos con el Lugo. Sí, 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 sí. Estoy con el Lugo. Tengo de objetivo, llevo varios meses ahí dándole, varios meses dándole, disculpad el corte, con esta cuenta, cogiendo, reuniendo dinero y cogiendo moneditas de créditos y todo esto para mejorar la juventud al máximo. Bueno, en este caso no ha sido al máximo porque necesito 9 millones y ya era alargar de esto mucho, ya os había hablado de ello en un vídeo de la serie normal. Así que empiezo con este Lugo que he puesto varios jugadores, por suerte o por desgracia, no tienen muchos jugadores para poder vender. He puesto los imprescindibles en la lista para vender. Hay algunos que están cedidos, no puedo hacer nada con ellos. Y nada, simplemente el objetivo es tener la juventud cada vez que pueda. Le doy a fichar, fichar, fichar y jugar solo con la juventud. Estoy en segunda, con uno de los peores equipos por lo que he visto de plantillas de segunda, ¿vale? El Lugo. Y luego la de entrenamiento, que pues sin querer ya le he dado a entrenar. Lo he mejorado un poquito. Como veis ya me falta ponerlo de entrenador principal y lo de un hueco ya vacío y ya le he dado a continuar. Se me fue por completo, le di a entrenar, se me fue al máximo. Así que nada, simplemente eso. Ese es mi objetivo como manager. Tengo un punto que voy a tratar de ascender las franjas de entrenamiento en cuanto consigamos esa victoria que nos falta para tener un hueco más y así mejorar a los canteranos. Vamos a darle a continuar. Estoy por organizar un... no sé, un algo que pueda. He vendido ya a un jugador, he vendido ya a Fraga. Mira, se me lesiona ahí uno. Vietes también. Apenas me van a dar dinero por esta gente. Vamos a tratar de conseguir lo máximo posible y vamos a tratar de sacar pasta para así poder mejorar cosas de entrenamiento y todo esto. Los canteranos, pues me tardan... creo que son siete semanas. ¿Puede ser? ¿Siete semanas? Próxima el 1 de agosto. No sé cuántas semanas son. Pero bueno, ¿cuánto me queda? ¿Tamaña de admisión? ¿Siete? Bueno, no sé. Frecuencia cada diez semanas. Pero me queda hasta el 1 de agosto. Estamos finales de julio, así que perfecto. Nos viene genial. Vale, el presidente firma a desmenudo. Vale, un traspaso libre. No pretendía tener ningún traspaso libre. Si puedo, lo pongo en la lista de traspasos. El jugador ha añadido a la lista de traspasos. Tiene potencial de 70. Espero conseguir algo mejor. Y voy a darle un momento al calendario. Vamos a poner algún amistoso más a ver si podemos ganarlo. Ah, mira, he jugado contra el Logroñes. Ni me había dado cuenta. Vamos a poner del segunda, pues. Uno de que me salga aquí. El Sabadell parece que es bajo. No sé, eh. El Castellón. Castellón o Sabadell, yo creo, eh. Castellón, venga. Y vamos a poner, no sé, uno de Dinamarca. No hay de segunda. No hay de segunda. Este es peor, quizá. O de la República Checa. Alguno así. Mira, este parece bajito. El Dinamo este. Uy, este, este. Vamos a seleccionar a este para ganar y conseguir ese puntito. Tratar de asegurarnos ese puntito, chicos. He firmado ya el patrocinador, que no me pase como en la principal, que se me fue por completo. Vamos a ver qué quieren... Es que mirad qué mierda de jugador. Y, claro, me dan muy poca pasta. De 800 euros, pues, aún encima lo tengo en la lista de transferibles. Pues aún menos pasta. Y este, ¿por cuánto me dan? 682.000, pues, para la ponferradina que se va. A ver si puedo entrenar. Yo creo que no voy a poder entrenar todavía. Efectivamente, me quedan tres días. Vale, pista del próximo partido. Vamos a la táctica. Los mejores jugadores son los jugadores que tengo. Mira, Rodríguez está lesionado. Te vas a la mierda. Este, este lo puedo... Está en la lista de traspasos. Y... Vamos a meter a Rama por pita. Y vamos a meter a Carrillo por Barreiro. Parece... Uy. Parece algo mejor. Y ya está. Esto es con lo que vamos a ir. Y listo. Vamos ahí a darle. Espero que no me salte. Anuncio. La mierda de siempre. Ander Canterano. Pues mirad qué popularidad tenemos. A ver, Castellón. ¿Se podrá ganar la Champions con un equipo de segunda y solo... Y solo canteranos? Sería espectacular. Sería espectacular. Vamos a quitar el... La musiquita. Vamos a subir el sonido ambiente. Instrucciones. Es que no sé ni lo que tengo. Ni me he molestado. Prefiero que salgan los canteranos y molestarme con los canteranos. Herrera. Pues todo para Herrera. Venga. Esto qué. Herrera. Pues Herrera. Todo. Jugamos ofensivo. Eso ya... Mira, en verdad me da igual. Yo quiero que salgan los canteranos y ver si se puede. Va a ser una serie un poco larga porque empiezo desde segunda. Pero yo creo que puede ir bastante bien. A ver, a ver. Fabián Ruiz. Vale. Campos. Vale. Nosotros somos los de la derecha que estaba pensando quién soy porque claro no me conocía yo el equipaje del Lugo. Sí que sabía que era rojo a rayas pero no estaba 100% seguro porque a lo mejor jugábamos con otro. Vale, ahí estamos. Rama. Ledes. A ver. Y gol. Uf. Nos va a costar. Nos va a costar un huevo porque al final esta gente es mucho más bajo de nivel. Si lograsemos llegar a primera nos iba a costar seguramente alguna temporada descendamos. Voy a tratar de ir medianamente rápido pero... Golito, eh. Mira, golito de Seohane. Golito de Seohane. Nos llevamos ahí el 0-1. Nos ponemos por delante. Y bastante bien, bastante bien. Habrá que mejorar el estadio y tal pero después de todo lo del equipo. Al final necesito mejorar las instalaciones del club, el entrenamiento y todo eso. Es una pena que no haya tenido más oportunidad. Nos empata ahí Ortuño. Que no haya tenido oportunidad de mejorar más esto. La verdad es que igual hasta quito lo del partido, eh. Mejores momentos extendido solo en los clave. Velocidad de partido por 90. Repetir lo voy a apagar. Modo cámara me da igual. Vale. Vamos ahí. Me he preciado ya de tener que ver. Pues veo el modo 3D y... Y al final tiene un poquito más de chicha. Es un poco más ridículo pero tiene un poquito más de chicha. Y ya está. Vamos a ver. Seohane está bastante cansadito. A ver si nos podemos llevar esa victoria y conseguimos el punto de entrenador. El audio va un poquito descompasado pero bueno. Cosas que pasan. Yo creo que voy a quitar a Seohane. Está jugando bien. Es nuestro líder ahí, por así decirlo. Vamos a meter a Lende. Y... Vamos a... Vamos, yo que sé. A meter a Jiménez. Habrá que hacer cambios. Ahí. Rama. Y ya está. Si eso quito a Herrera a lo mejor también. Y meto al medio centro defensivo que tenía ahí. No conozco bien la... Como podéis comprender. No conozco bien la alineación del Lugo. No lo conozco bien. Son gallegos igual que yo. Pero no los conozco. Así que... A ver. A ver qué sale de aquí. A ver qué sale. Debería estar las plantillas actualizadas del resto de los equipos. Porque al final estoy jugando en enero. Gol de 10. Se ponen ellos por delante. Vamos a ver la táctica. Vamos a quitar esto que no nos metan demasiado. Y es que a ver cómo está. Carrillo. Carrillo y Herrera. Está mejor Carrillo físicamente que Herrera. Así que vamos a meter a este. Y vamos a ver. Instrucciones no. Medio centro recuperador. Media punta. Que lo vamos a poner. Media punta. Y vamos a cerrar estos. Yo creo que sí que vamos a cerrar estos. Los cerramos. No van a jugar bien. Cago en amar. Pues esto. Ahí está. Y este de delantero general. Delantero boya. Rematador. Vamos a poner también que pueda disparar en cuanto esté. Intentar llevar hasta el área. No. Disparar en cuanto se pueda. Y tú tú tú. Intentar llevar el balón hasta el área. Y por el centro. No. Mixto. Pase corto. Directo. Ya está. A ver si surge un algo. Nos hemos puesto por delante. Pero ha servido. Ha servido de poco. Pero bueno. Saca inicial. Jiménez. Jiménez para González. Y nos vamos a quedar con las ganas de ver una oportunidad del Lugo. Club deportivo Lugo. Ahí estamos. A ver. Jiménez. Ortuño. Nos van a meter otro golito. ¿Qué? Nos van a meter otro golito. Uy. Que aún encima. Con esta gente. Se debe notar aún más. Cuando haces un cambio. Porque claro. Lo poco que tendrán los otros. Será bueno. Y ya está. Muy cansada mi gente. No sé yo si es buena idea haber puesto partidos por medio. Pero bueno. Da igual. Nosotros tenemos más posesión. Ellos tienen más tiros. No es bueno. Pero algo es algo. A ver. A ver si tenemos opción. Herrera. Avanza. Y Herrera para Jiménez. Se la puede meter. A la banda. González. Uy. 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 Que centro más bonito. Mételo. Ruiz. Creo que fue Ruiz. El que no fue capaz de meter ese gol. Herrera. Se la tira. Uy. Tiro directo de Herrera. Ojito. Eh. Ojito. Que Herrera iba por el gol directamente desde el córner. Qué pena. Eh. La verdad. Hubiese estado bastante chido meter un gol ahí. Vale. Nos vamos al final del partido. Hemos perdido este primer partido contra el Castellón. Si no recuerdo mal. Y ahí va Señé. Iba a pedir cedidos y todo eso. Pero creo que no es necesario en este caso. Pero ¿dónde va el portero? ¿Visteis a dónde salió el portero? Y final del partido. Minuto 94. Pierdo Ortuño. Y final del partido. Que nos va a dar este árbitro. 1-2-1. Perdemos contra el Castellón. A ver si podemos ya entrenar. Vamos a potenciar el físico como visteis ahí. Y vamos a poner uno de entrenamiento ofensivo. Uno de defensa. Vale. No nos vamos a complicar la vida. A ver, a ver, a ver. Informe al cuerpo técnico ya. Montiel firma mortal. Ponferradina. Azpilicueta firma A. Azpilicueta. Vale. Este que es. Central destructivo. Vamos a poner ahí la lista de traspasos. Traspasó libre. Y el presidente firma. Oye, presidente. Pero... ¿Tú qué quieres ahí? Vamos allá. Vamos allá. Podré entrenar. Quedaban tres días. Cuando lo vi. No sé. No. Todavía no. Todavía no. Voy a acumular también. En este caso. Los créditos. Las moneditas. Que nos van dando de los vídeos. Y todo esto. Al Celta de Vigo. El Celta de Vigo. Quiere. A mi portero. A mi mejor portero. Cinco millones. Cinco millones. No sé para qué lo quiere el Celta. No sé qué potencial tiene. Son 25 años. Tiene potencial de 84. Bueno. Vale. Pues vamos a responder afirmativamente. Porque no quiere. Le queda mucho tiempo para que acabe su contrato. Pues nada. Está contento en el Lugo. Es una pena. Porque. Vale. El Celta no vas a jugar. Pero. Iba a estar bien. Iba a estar bien. La verdad. Iba a estar bastante chido. Tener cinco millones para poder mejorar cosas. La verdad. Hubiese estado bastante, bastante bien. A ver, a ver, a ver. Está el próximo partido. A ver si puedo ya entrenar. Entrenamiento. Empezamos entrenamiento. Vale. Vamos a poner defendiendo y ofensivo. Y vamos a potenciar el físico. Ahí al máximo. Vamos a potenciar a nuestros chicos el físico. Que es lo que realmente nos interesa que mejoren. Es que no mejoran una mierda, eh. No mejoran una mierda estos. No mejoran una mierda mierdecilla. Bueno, ya tengo unos cuantos. Nada. Vamos a ver vídeo. Ya estamos aquí otra vez. Otra vez con estos petardetes. No suben apenas nada, tío. Es que no suben nada. Ni los que acaban de entrar de 18 años. Es que, fijaros. David López. Nada, 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 nada. Nada. No hay manera de que estos crezcan. Necesitamos canterarnos, chicos. Necesitamos llegar al 1 de agosto. Vamos a cambiar a Seohane. Iba a meter a Pita, pero no. Vamos a meter a Jiménez. Ahí. Eh, ¿qué más puedo meter? Es que están todos mega cansados, tío. Vamos a meter a Lende. Y metemos a Barreiro por Herrera. Igual me precipitaba poniendo tanto partido. Pero bueno. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un medio centro. Va, da igual. Ahí está. Vamos a darle a continuar. Y a ver si tenemos suerte y no nos salta. Anuncio. Buah, es que este, el Girona nos va a meter, nos va a meter 8. El Girona nos va a meter 8. Chicos, 8. A ver si carga. Este ahí va a ser un poquito más lento que el otro. Y ya está. Vale. Empezamos con un poquito bueno de posesión. Vamos a quitar la musiquita. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. Minuto 17. Ni una opción. Es que manda huevos. Manda huevos. Ni una opción que vamos a tener, chicos. Estoy deseando que entren los canteranos. Fichar a 5 o 6 canteranos del tirón. Y empezar a ponerles. Empezar a ponerles. Porque es que el resto va a ser un despropósito. No se diferencia quién es quién. En este caso, Girona Lugo. Creo que me suena que el rama es mío. Así que los míos son de pantalón blanco. Vamos a diferenciarlos así. Porque también jugamos de locales. Y el escudo está a la izquierda. Vamos a pensarlo así. Vale. Estamos muy cansados. Pero ellos también. Parece que ellos también están bastante cansaditos. Tendrán doble sesión como nosotros. A ver, a ver. A ver. Rama. Rama. Ruiz. Ruiz. Otra vez tiene opción. En el partido anterior también la pifió. Y no logramos nada. Qué penita, chicos. González. Habrá que cambiarte, González. A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Vamos al descanso. Vamos al descansito. La verdad. Vamos a quitar a González, que está muy cansado. A ver, a ver. Vamos a meter este. Este. Vamos a jugar así. Un poquito raro. Un poquito raro. Pero bueno. Este puede jugar aquí. No. No puede jugar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mediocentro? Jiménez tiene que jugar aquí. Vamos a jugar así. Así. Venga. Ya está. O incluso. Sí. Así. Ya está. Venga. No nos vamos a liar. Vamos a dejarle ahí. Toda la banda. Candaval. Campabadal. Ruiz. Ruiz para Barreiro. Hoy la perdemos. Hoy la perdemos. Le cae a Ruiz otra vez. A ver. A ver. Nos vuelve a caer. ¿Por qué la pasas atrás? Tenías para tirar. Pita. Pita para Jiménez. ¿Qué la pasa para atrás? Corrillo. Qué bien se la hace Corrillo. En un momento. Y gol de Barreiro. Un golito de Barreiro. Nos ponemos por delante. Vamos a poner la ultra defensiva ahora mismo. Instrucciones ultra defensiva. Que quiero eso. Para mejorar los entrenamientos chicos. Ya está. Ahí está. Vale. Perfecto chicos. Ojito. Está jugando el Celta. No está jugando el Celta. Que nos quiso fichar a nuestro portero. Iba a vendérselo. Pero creo que no tengo otros porteros. Ahora que lo pienso. El Baro este es... Es que me suena que puse unos cuantos... Entre ellos el segundo portero. Los puse a la venta. Pero bueno. A ver si llegamos rápido al 1. De agosto. Se le encantará. No si me sale ahí un... Vale. Uy. Barreiro al larguero. Uy. Que nos vuelva a caer. Nos vuelva a caer. Nos vuelva a caer. Oh. Qué pena. Vamos a ver. Nos hacemos con ello. Pero si os interrumpís entre vosotros chicos. Silla. Sillita. Vale. Vamos a vencer al Girona. Que yo pensé que nos iba a meter 8. La verdad. Os lo estaba diciendo en serio. Pero parece que nos va bastante bien. El Rayo Vallecano está metiendo 5. Y nosotros... Complicado. Meter 5 con este equipo. Cristóforo. Pierde el balón. Cristóforo. Hombre. No me fastidiéis ahora. En el minuto 85. No me metáis gol. No me metáis gol. Sí ya. Que acabas de entrar. Cago en amar. Salada. Nada. La ultradefensiva no nos vino bien. Vamos a poner la normal. Y a tomar vientos. Ay, qué penita chicos. Vamos allá. Ruiz. La puede sacar Ruiz. ¿Por qué la pasas ahí al centro? Dejándoles el balón a ellos. Aún encima nos vamos a llevar una derrota. Uf. Casi. Minuto 88. Bueno, casi 89. Nos vamos a ir al final del partido con un empate. Minuto 94. Nada, nada, nada. Minuto 94. Cristóforo pierde el balón. ¿O quién pierde el balón? Vale, vale, vale. No ha podido ser en este partidito tampoco. A ver... A ver si logramos algo bueno, bonito y barato, chicos. Con este reto, ¿vale? Es para poquito a poco. Ir empezando. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Eh, vale. Voy a seguir grabando el vídeo. Quiero llegar... De hecho, estoy a punto de llegar al 1 de agosto. Así que vamos a continuar. Voy a continuar. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y aceptar el reto conmigo. Nada más. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Hasta la próxima! ¡Aunos! ré o no! ¡Suscríbete! ¡Aunos! ¡Aunos!